Quiero verte despertar De acariciarte despacio Y poco a poco desnudar Con mis besos tus labios Y con susurros, aromas y poesías De nuestras almas hablar ¿A dónde vas? Yo iré Y nunca más te soltaré Llenarte de paz es mi deseo Estoy teniendo la ilusión De caminar a tu lado De sumergirme en la pasión Y resmaldarme en tus brazos Hoy me despierto y veo tu sonrisa Me llenas tanto de paz ¿A dónde irás? No lo sé Regresarás, aquí estaré Llenarte de paz es mi deseo Y que conquistes el mundo alguna vez Hoy te puedo contemplar Solo mirando al cielo Solo mirando al cielo Será imposible olvidar Aquel hermoso invierno Aquel hermoso invierno Tal vez Tal vez hoy no puedas dar Lo que en mis sueños Lo que en mis sueños es el velo Algún día volverás Tal vez A visitarme en invierno Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez Tal vez